Hola a todos, ¿cómo les va? Yo muy bien, realmente muy bien, estuve un poco ausente con Magic este último tiempo, pero bueno, después de muchos tiempos de ahorro, pude comprarme unos boosters. Estos los conseguí a muy buen precio, así que vamos a ver si valió la pena lo que invertí, o si realmente fue todo una mierda y un desperdicio de plata. Acercarte y te voy a mostrar lo que hay. Tengo un booster de la revuelta del éter, una de Caladez, una de la colección básica 2019, otra de la revuelta del éter, otra de Caladez y una de Dominaria. 6 boosters de expansiones relativamente nuevas para ver si tengo suerte. ¿Vos qué decir que sí o que no? Para mí van a salir todos contra hechizos. Uf, esta me gusta. Bueno, existe el mito de que si los sobres los habilites al azar, tenés más posibilidad de que te toquen cosas buenas. Así que yo para mejorar eso voy a hacer el Magic Challenge 2019, el Fender Magic Challenge, que va a ser poner todos los boosters en una bolsa, mezclarlos, tirarlos así y ver cuál sale. Y así voy a ir abriendo y a ver si me toca lo que busco y a ver si tengo más suerte que con mi suerte de mierda que no me toca nunca nada. ¿Ok? ¿Me acompañan? Bueno, bolsa en mano, vamos a empezar y el primero es Caladez. Uy, bien, me gusta el que más quería abrir. Alta emoción. A ver qué me toca acá. Mirá, estoy esperando mucho el motor de paradoja y las invenciones. Si me toca, llega a tocar alguna de esas dos cosas, salto por los aires y rompo todo. A ver... Fragmentar, infección no superada, demoler, ferrante del agreste, comerciante clandestino, hélice de Chandra, enigma del enganador. Uy, una locomotora renegada, un vehículo, mirá que interesante. Rafa de vitalidad, salario de suelda firme, servicio de intervención aérea, acero obsoleto, un poco bueno, aumentadora visionaria. Resultado paradójico, bueno, algo de paradoja tenía. Regresa a cualquier cantidad de promedio efectivo, que no se entierra ni ficha y que controla a las manos de su propietario. Roba una carta, por cada carta regresa de tu mano de esa manera. Uy, es buenísima, es muy buena esta carta. Una tierra común y una ficha de un toptero. Perfecto, que me viene de 10. Muy bien. Leí bien la carta y es una mierda. Realmente un buster del orto, ya empecé mal. Ahora viene la revuelta del Eter. A ver si con esta si tenemos suerte. Ya no voy a decir que cartas quiero porque voy a tener una mala suerte del orto. Golpe preciso. Draco del interior. Serán entre ríos. Cuida por el callejón. Final cruel. Energía de cumbre alta. Ingenio mejor, mira que bueno. Automata soldado. Leopardo, otro vehículo. Perilla de varal. Regresa hasta 3 artefactos y o croturas objetivos a las manos de sus propietarios. Puede lanzar una carta de tu mano con un coste de maná convertido en 4 o menos sin poder su coste de maná. Este si es bueno. Un bosque. Y un cervo. Troque. 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 ¿Qué buster del orto, la puta madre? Eh son las 6.6. Je je je. El ritual salió mal. colección básica 2019 elemental de fuego, garabos de orexcos, malvinación, acto de traición, jabalí, increspado pisa pantanos, instrucción de caballería, dragón, lengua rayo, muro enredaderas, hueste celeste, rama sangre, estantería sospechosa, soberano vampira, magesta colosal, elfa, llama clanes, parece interesante, los otros elfos que controlan obtienen más uno, más uno, y pase, buscate un turismo, mirá, está buena, no da igual de Gilda, lo malo es que a mí no me sirve para nada, pero Gilda salió con bastón de copa, lindo son mío estamos mal, estamos mal, estamos realmente en Valororto estos tres gustas del orto, me tocó una mania, creo que los otros me tocan mejor, porque estos son una reverenda bosta y si lo vendemos es que a quién se lo vamos a vender, lo sello y lo vuelvo a vender, no es buena esa, es re chorro imprimimos otra carta en hoja 4 y se la pegamos no es mala seguimos, Kaladesh 2 tengo mucha fe en vos espero que no me traiciona no es mala, pero mira horror de la feria no, perso, ¿será? la feria perso eh pavo real vengo la利いた de bologna hasta el final del turno musica más o menos una esta es muy buena me re sirve para el mazo mutation menos uno menos, reloj perpetuo, pon las dos primeras cartas de tributo en tu cementerio, auxilia baraja de cartas de tributo en tu cementerio en tu biblioteca, es muy bueno, es muy bueno este, planetario de Girapur, cada jugador puede jugar una tierra y llenar durante cada uno de sus turnos, al comienzo del mantenimiento de cada jugador, si ese jugador no tiene cartas en su mano, ese jugador roba tres cartas, bastante buena, una tierra y otro servo, mira que lindo servito, ahora, por ahora el mejor booster, que igual tampoco fue la gran cosa pero bueno, ya está, me estoy poniendo mal, no me estoy tocando nada, que un video de el oro fue, a ver, a ver, dale, dale, dominaria, dominaria venían las cartas pegadas ahora, eh, son cartas buenas pero están pegadas bien 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 pero ahora es una bosta mira mira está buena al fin una criatura legendaria la que te reduce a 10 de vida, ¿no? bueno ¿no te reduce a 10 de vida? más o menos como costa adicional para este hechizo, podés sacrificar un número de criaturas este conjuro sale dos menos por cada criatura sacrificada, mira, puede ser barato cuando entra en juego, hasta un jugador pierde la mitad de su vida si, en realidad pierde la mitad de su vida de su vida inicial, si tenía 20 ahora tiene 10, si tiene 10 ahora tiene 10 porque es la mitad de la vida inicial ¿y si tiene 40? queda con 20, la vida inicial, si la vida inicial y al tapiola le sacas 20 vida al toque, está buena a Shan, la revuelta de Leta lo ha sacado de su sobre original la revolución de Yandra hace 4 montaños la criatura objetivo, gira la tierra objetivo esa tierra nos endereza durante el próximo paso de enderezar su control está buena qué piola esa está muy buena bien incapacitar contrarresta el hechizo, habilidad activado, habilidad disparado, objetivo por 3 eh, está buena esta eh, llegó el contrarrestar que en donde te buscabas con esta contrarresta lo que se te ocurra una tierra y una reserva de energía ah, que fichan para que sirve para contar, hay algunas cartas de estas formaciones para reserva de energía y acá, ves, acá tenés unas que te dan un contador de energía bueno, acá tenés un contador de energía ¿sería un mana? no, es un contador de energía para estas cosas como, no sé, si girás y pagás 3, robás una carta es una mierda realmente, una bosta una bosta estuve calculando los precios de las 6 ranas que me tocaron en los boosters y, estoy sorprendido estas dos que pensé que eran más buenas salen solamente 50 centavos de dólares cada una es decir, poniendo el dólar a 40 son 20 pesos cada una es decir, una mierda pues tengo un resultado paradójico que sale un dólar y medio es decir, 60 pesos pero hice de baralco sale 2 dólares es decir, 80 pesos que el falla McLanex sale 3 dólares y medio es decir, 40, 80, 120 140 pesos que es casi lo que hace un bosta pero igual, no recupera y después tenemos incapacitar que fue la gran sorpresa que sale 5 dólares es decir, 200 pesos y acá tengo 200, 3, 40, 4, 20 pongamos que tengo como 500 pesos acá bueno, gasté alrededor de 1000 pesos en los bosta así que salí perdiendo muchísimo lamentablemente no fue una buena salida lo de la bolsa no sirvió para nada pero bueno, ya estamos más allá de eso agradezco mucho que hayan visto el video la pasé bastante bien aunque no tanto sinceramente pero bueno, fue divertido espero poder hacer esto más seguidos y si quieren voy a dejar un link para que me donen plata si compro cartas de magic nos vemos hasta la próxima hasta luego chau chau cuando estés filmando avisamos está pelotudo, dale pero lo voy a usar para algún momento por sí por sí, me sale carnet mal ya tengo la situación hecha Se ponía una cebolla al lado Tengo que recordar como ella me dijo que me pague Y después me dijo